No existe un momento del día Que pueda apartarme de ti El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay bella melodía En que nos surjas tú Y yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amada mía estoy Es que te has convertido En parte de mi alma En parte de mi alma Contigo en la distancia Amada mía estoy Contigo en la distancia Amada mía estoy Contigo en la distancia Contigo estoy Mmm